Jey, soy Mario, entrenador de los Villablanca Volcanos y os traigo la primera jornada de la WPL, la World Pokémon League, un draft de Regulation C en el que entré y en el draft tuve la suerte de que me tocara elegir primero y me he creado un equipo que la verdad que estoy bastante contento a ver después cómo funciona. Que como veis pues escogí a Golbengo y después en la segunda ronda pues me dejaron escoger a Greystash y a Murkrow, por lo que tengo un modo Hyper Offense muy fuerte. Después también tengo a Koalosal Sneasel con Masquerain para activarles, un modo de Snow que lo puedo activar con Chili Reception Slowking, con Rotom Frost y Avaluke. Tengo para instalear a Appletoon que creo que tiene buena sinergia con el equipo y a Venomoth. Así que a ver cómo sale la primera jornada en la que juego contra, no recuerdo el nombre ahora mismo, eran los, era Ant-Man pero no recuerdo el nombre del, bueno es Anthony. Bueno, pues Ant-Man trae los tres iniciales con Garchomp, vale, con Frostmoth y vale, no trae ningún Fake Out, así que podría, la verdad que podría probar esto, si así lo quisiera. Tiene Whitewater en Frostmoth, eso también tengo que tener cuidado con ello. Pero creo que salir con esto y con esto a la back es un buen, creo que un buen game plan para empezar y ya ver qué sets me ha traído el rival. Sé que Frostmoth va a ser Whitewater seguro porque tengo Earthquake con Greattask, tengo Make it Rain con Goldengo, tengo Hit, debería tener Hitwave, no lo tengo, con Koalosal, Surf con Sneasel, o sea que lo va a salir con, sí, ahí está Venomoth. Pero es que yo puedo hacer Headlong Rush aquí. Y Tailwind. Y una vez me quite al Frostmoth. No mete Whitewater. No mete Whitewater. Vale. Pero se equivoca porque... Citrus. Vale, entonces no es que Hit que yo. Aqua Step. Y ahora Ice Beam. Oh, Tailwind. Muy buena esa. Pero ahora yo puedo hacer Protect. Brave Bird. Esa era buena. Sí. Era evidente que vas a hacer eso. Pero, ni Murkrow. Bueno. Creo que era Whitewater si no tiene Investment, de tal manera, o sea que... Y si me mata el... Sí. Si me mata el Murkrow, me da un cambio libre ahora mismo. Tengo que coger este. Tengo que coger este. Y ahora supongo que él irá Earthquake y Whitewater. Este tiene Ice Scales, pero tengo que ir ahí. Nadie me lo quite. Creo que... Rotom lo puede hacer muy bien. Sí, es verdad que ahora si él... Tiene Rock Slide, me complicaría un poco, pero bueno. Yo creo que va a ir Whitewater y Earthquake. Es lo más lógico. El Ice Scales, la verdad que va a ser... ...fastidioso. Whitewater y Earthquake. Super efectivo los dos. Bueno. Pues... Tengo que hacer Blizzard. Uff. Sí, él va a seguir con Rock Slide y debería hacer... Es que no entiendo por qué no ha hecho... Si tienes Whitewater, haz Earthquake, no hagas Rock Slide. Pero bueno. Vale. Está buena. Vale. Ándel citario. ¡Ah, mira! ¡Ohhh! ¿Era un Roll. Ah no, Gritikov. Increíble. Un minuto de peace Shirt. Ah, y última vez llega el Burni financially. мы легко. yo le tengo que rezar porque falle el roxlite en los dos, bueno en uno no sé si esto si es que terafire garchon es muy buena cola aquí ¿por qué? si hubiera hecho shadow ball allí vale pero si es muy buena es asegurarse el game porque ahora va ahí whiteguard y y earthquake ahora sí que debería, no y roxlite froszmoth, uno de mis pokés favoritos vaya vale 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 aquello Vale. 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 Vaya. esperando... creo que tenía uno o dos pokémon con Fakum, o si era Morgren, Toxicrow, no me acuerdo quién era. Pero creo que este lo hace muy bien, este a la back lo hacen mejor. Estoy pensando en este. No, pero es que... creo que lo hace mejor. No, es que en realidad teniendo Air Power contra Magnezone lo hace muy bien. El Wild War, es verdad que a mi Discharge, Earthquake y Make it Rain, Agnezone. Vale, no tiene Magnet Pool. Rockslide. Discharge. Vale. Yo también sé hacer eso. Lo que pasa es que puedo fallar el Blizzard. Un 70%, pero bueno. Earthquake. Sí, es que él, si terapitaliza fuego, es débil contra uno. Pero si no terapitaliza es débil contra mi Rotom. Puede que sea Tera Flying Magnethon. Eso no lo he pensado. Tera Flying. Es Tera Flying Magnethon. Ah, no. Vale. De acuerdo. Si hubiera hecho Tera... Tera Ground. Y... Sí. Tera Ground. Y ahora sí, no falla el Blizzard. Tera. Claro. Si hubiera hecho Tera Ground encima no necesitaba ni eso. Tera. Prozmod. Vale. Cuacuaval. Vale. Yo ahora voy a ir a por Cuacuaval, pero... Vamos, de una. ¿Crees que él puede hacer Protect y Tailwind? Frozmod lo hace muy bien aquí contra mí. Uh, es Tailwind Es muy buena esa Vale, pero es que ahora es Hacerle la doble O protect Tibolt Y él me tiene que hacer la doble Ahí para ganarme Wild War Vale, ves, pero es que si te hubiera Hecho Headlong Rush Claro Aquí lo he jugado yo muy bien Ahora tú tienes el Tailwind Headlong Rush Make it rain Y Es 1x4 Es beam, pero vale Uy, es Baviri Berri Ah no, es Citru Se está activando la Citru He perdido el combate De vista Vale Crítico, pero Creo que No importa He ganado sin terrestrializar, ¿no? Si no recuerdo mal New War Connect A ver si el Magnethon Garchon no debería salir. El debería salir con Frostmoth. Es que estoy pensando meter estos dos pero claro, es que este modo es mucho mejor que... que el de Snizzle Koalosal, porque el si me mete Frostmoth con Ice Scales me resiste muy bien. Bueno, me resiste muy bien, el Flamethrower daña muchísimo, pero creo que no llegaría a matar. A más uno, bueno siendo por cuatro... Puede que lo debiera haber probado, pero es que me quiero asegurar... Sí, Garchon Magnethon de nuevo. Hacer de nuevo... Era... Era... Dark, vale. Stale Wind... Y este era... Peabolt... Y así me quito la debilidad a un posible Flash Cannon y a Rock Slide. Y... Aumento mucho mi daño. Que si me mata el Murkrow puedo salir después con... Sí. Quido bastante. Discharge. Y... 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 Y es Liveform, o sea que... O sea que... Y... Hay que Headquake. Hay que Headquake. O sea que... Hay que Headquake. O sea que... No, es Hedlon Rush y Thibault, él yo creo que debe estar encerrado en Dischurch, no en, era Dischurch, sí, lo que me ha hecho, y tiene que ser Choice Specs, o sea que o cambia o... Vale, creo que sea Frostmoth, Cuacuaval, vale, vale, brote, no sé que querías conseguir con eso. Mmm, vale, quiere ganar tiempo para... Es que en cualquiera de los dos puedes sacar ahora... Puedo volver a sacar al Garchomp... Pera... Volador... Y... debería haber hecho... Ah, debería haber seguido con Thibault ahí. Y ahora va a hacer Flash Cannon. Uh, era Blast, vale, está muy buena. Oh, mi Euskarada. No tiene a Frostmoth, uff, pero... Va a tener... Sucker Punch. No me gusta este turno, pero bueno. Necesito el Blizzard de... De Rotom ahora. Sucker Punch. Oh, Protek. Normal, vale. Normal, vale. Me gusta este me dice payer. Me gusta tu, por lo mejor. Shadow Wall Aquí me puede hacer knockoff y matarme al Goldengo, pero si protejo y él va por el Great Task Es tricky Sí, Sacker Punch Debe haber metido ahí al Rotom Pero es que es raro que no me hayas revelado Sacker Punch antes Ahora me tengo que encerrar en Blizzard Y él con... El Conflower Trick me mata al Rotom Vale Va a acabar primero con el... No falles Si no falla No, hombre Acabé el Life Force, pero... El Choice... Si, es... Y ahora es Rock Slide y... Bueno... O Dragon Claw Y es GG Y el Focus Sash... Si no hubiera fallado... El Blizzard... Podría haber ganado Si, es incluso Sacker Punch y... Y... Bueno... Es que si solo tiene Earthquake y... Pero debería tener Stomping... Con su equipo... Con su equipo... Con su equipo... Y... Y Earthquake... Y... 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 El Miuscarada ha fastidiado bastante. Bueno, pues nada, empezamos también en la WPL perdiendo, pero bueno, tengo un buen equipo y creo que se puede hacer buenas cosas, así que nada, ¡hasta la semana que viene!